Guadalacara, Guadalacara Hueles a limpia rosa temprana A verdejara, precia del río Son mil palomas, tu caserío Guadalacara, Guadalacara Hueles a pura tierra mojada Ay, 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 ay La que paque pueblito Tú Solo los dos carritos Hacemos frescos dulces de pache Para la biblia conformarías En los parianes y en parerías Suenan con triste melancolía Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay